Aquí nos ha entrado una nueva caña con medidas de 2,40 para la pesca del calamar y el choco. También te puede servir para pescar la breca, breca, bezugo y mojarras prietas, para todos los pescados que estén en la piedra o en el fango como la breca. Lleva un puntero muy sensitivo, tiene 80 gramos de acción. Y viene en 3 tramos, se queda muy pequeñita, muy recogida, en 3 tramos. 2,40 para calamar, choco y embarcación para breca, bezugo, etc.